La Guardia Civil ha prendido 26.000 cajetillas de tabaco de procedencia ilícita en la localidad de Alaurín de la Torre, siendo detenido el conductor de la furgoneta donde eran transportadas. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 14 de mayo, cuando los agentes que realizaban un control policial en la localidad de Alaurín de la Torre observaron una furgoneta con aparente exceso de carga, procediendo a dar el alto a la misma. Tras la inspección del vehículo, fueron localizadas en su interior gran cantidad de cajas de cartón que contenían 26.000 cajetillas de tabaco de diferentes marcas sin que el conductor pudiera acreditar la legal procedencia de la mercancía. Por ello, se procedió a la identificación y detención del conductor del vehículo por un delito de contrabando de tabaco y se procedió a la aprehensión del tabaco localizado.